Me llamo Roberto, el proyecto nace un fin de semana que nos fuimos a unos amigos a Zaragoza y ya queríamos ir a este pueblo, sabíamos su historia. Fuimos una tarde, hicimos las fotos. Luego me apuntó un cursillo de edición de fotografía para poder trabajar. Aunque en un principio el trabajo iba a ser, yo lo tenía pensado en hacerlo con otro tratamiento, al final lo decidí hacer en blanco y negro. Al principio lo quería hacer en sepia, que de hecho lo hice así. Pero no hice nada y al final lo acabé haciendo blanco y negro y así es como surgió. Bueno, es una historia del nuestro país. Lo que no sabía, por ejemplo, que eso va a ser culpa de la guerra civil, ¿no? Pero abans de eso ya van a haber otras guerras en este pueblo. Eso, por ejemplo, no lo sabía. El pueblo está derruido porque Franco va a decir que agafaría un pueblo nuevo al costado. Y de hecho lo hizo, que se llama Belchite nuevo. Este es Belchite viejo. Lo que pasa es que él no cumplió todas las expectativas que lo dijo. De hecho, va a haber gente que va a vivir en este pueblo de Ruiz hasta el final del 60.